Easy Vida Radio, la señal para tu vida Easy Art Tabasco e Easy Vida Radio presentan ¿De dónde vendrá mi socorro? La paz de Dios hermanos, les habla el Pastor David Martínez desde Villahermosa, Tabasco El devocional de hoy está basado en el Salmo 121 Dice así la palabra de Dios Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Hermanos, el Salmo 121 que acabamos de escuchar Es un cántico tranquilizador Sobre cómo el poder de Dios Como guardián y protector de sus hijos Está permanente en cada uno de nosotros El salmista afirma Que es Dios quien nos guardará Él no dormirá Y para enfatizarlo Repite esta verdad En el versículo 4 No se adormecerá ni dormirá Dios siempre está al tanto de nosotros Nos está cuidando Cuida a tus hijos Cuida a tu madre, a tu tío Cuida a tus padres No se trata tanto de que tenga que hacerlo Sino que por amor Lo hace todos los días Porque así le place En su soberanía Él ha determinado Guardar a su pueblo De todo lo que acontece Sin duda Esta promesa Es algo por cual Nosotros debemos De estar seguros Porque esta es Palabra de Dios Que se cumple En nuestra casa En nuestro trabajo En la calle Donde quiera que vamos Definitivamente Tenemos que ser mejores familias En este tiempo Reconocer humildemente Nuestros errores Es tiempo de dar lo mejor De nosotros Como Dios también Nos ha dado lo mejor De Él Sobre todo Dio a su Hijo Unigénito Jesucristo Para morir En la Cruz del Calvario Por nosotros Tenemos que agradecerle a Dios Con esa certeza De que siempre está dispuesto A cuidarnos Constantemente Tenemos que agradecerle a Dios Sus cuidados Su protección Su ayuda divina Está escrito Hermano Que Jehová Es nuestro guardador Que Jehová Es nuestra sombra A nuestra mano derecha Que nada nos fatigará Ni de día Ni de noche Porque Él nos guardará De todo mal Él guardará Nuestra alma Y como siempre Lo decimos Él guardará Nuestra salida Y nuestra entrada Salida de casa Y regreso a casa Porque Él Está al pendiente De nosotros Debemos vivir así Hermanos Confiados En que Dios Está con nosotros No tengamos miedos Ni temores Las malas noticias Nos han puesto En temores Pero Dios Está con nosotros Para darnos Libertad De esos temores Dios Nos ha ayudado En este tiempo A tener fe A tener confianza En Él Y que nada De lo que estamos viviendo Nos va a acontecer Porque Él Es nuestro guardador Es nuestra sombra A nuestra mano Derecha Por eso hermanos Recuerda Firmes y adelante Huestes de la fe Vamos en victoria Cristo al frente Saludos Bendiciones Derecha 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 Derecha